para simplificar fracciones siempre empezamos viendo si es que los dos números tienen mitad para que tenga mitad debe terminar en cifra par o sea si termina en 0, 2, 4, 6 u 8 tiene mitad acá termina en par que es el 4 tiene mitad entonces acá termina en 0 así que si tiene mitad mitad de 64 o sea 64 entre 2 es 32 mitad de 60 30 todavía tienen mitad mitad de 32 es 16 la mitad de 30 es 15 todavía tendrán mitad arriba el 16 si tiene mitad pero abajo ya no tiene así que nos olvidamos de la mitad a ver de ahí que sigue tercia verdad abajo el 15 si tiene tercia porque si lo divides entre 3 al 15 si sale exacto pero arriba el 16 no tiene tercia así que tampoco tercia quinta a ver el 15 tiene quinta si porque 15 entre 5 es exacto pero arriba no tiene quinta porque 16 entre 5 no es exacto así que ahí termina ya no se puede simplificar más que quedó en la parte de arriba 16 que quedó en la parte de abajo 15 respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente